Ampliar derechos, en este caso derechos políticos, a los jóvenes es sumamente importante, sobre todo porque pueden optar por ejercer el derecho y si no lo hacen, si no van a votar, no van a tener ninguna sanción. Y en este sentido creo que es un reconocimiento al pensamiento juvenil, a sus posturas, a su acompañamiento en los partidos políticos o en los gremios o en las oficinas. Hoy la juventud está totalmente interiorizada de todos los temas que hacen a las particularidades de nuestra patria, de nuestra nación. Y además, por ser yo de la generación que soy, voy a ser una generación, yo creo que doblemente diezmada, porque hemos perdido afectos muy profundos cuando éramos jóvenes y cuando no es normal que nuestros congéneres mueran, desaparecidos o torturados o asesinados por el terrorismo de Estado. Y ahora, a esta edad, empezamos a tener las pérdidas actuales que generacionalmente nos corresponden por la finitud de la vida, la vida es temporal. Y por lo tanto, reconocerle a los jóvenes de hoy un derecho político es de alguna manera para mí reivindicar a mi generación diezmada y a mi generación desaparecida. Néstor Kirchner y ahora Cristina recuperaron la autoridad presidencial, la autoridad de los partidos políticos y la autoridad de la política como transformadora de la realidad. Y hoy los jóvenes participan y hoy en las mesas de las casas se vuelve a hablar de política. Hoy la política está en debate y los jóvenes tienen voz y van a tener voto. Por un lado se amplía la base soberana nacional. Cuanta más gente vota en un país, más posible es a quienes resulten votados ser verdaderos representantes de la soberanía del pueblo. Así que, y esto profundiza la democracia. Y en segundo lugar, yo me gustaría que lo hagan, pero no transformándose en adultos. Con su propio pensamiento, con sus propias actitudes, con su propia irreverencia, con su propia rebeldía, porque esto es lo que nos mantiene vigentes a todos.